Hola, mi nombre es Lady Andrea Duarte Saavedra, soy líder de gestión de infraestructura de la central hidroeléctrica Sogamoso de Isagen, ubica en el departamento de Santander. Y hoy quiero felicitar a la Facultad de Ingeniería Civil en el marco de la celebración de sus 30 años de servicio. A los docentes, administrativos y directivos, muchas gracias por llevar a otro nivel la alta calidad del programa. Dios los bendiga y continúe fortaleciendo este gran proyecto de formación humana y profesional. Gracias por ver el video.